Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Esta semana sinceramente no hay mucho que hacer más allá de este nuevo boss, pero os han metido dos banners, a falta de uno, dos banners Y hoy, si todos habéis seguido el login diariamente y habéis guardado esos tickets que hemos podido conseguir en el evento de los titanes Vais a poder tirar un multi totalmente gratis al banner de los personajes de Shingeki no Kyojin En el caso de que gastasteis los tickets del boss o que habéis estado gastando los tickets como tal del login Vais a poder tirar un multi igualmente porque podemos conseguir 5 del Hawk Boss y aparte podemos conseguir otros 5 aún del login De igual manera, pues bueno, recomiendo obviamente tirar el multi porque el multi son 10 más 1 mientras que el single simplemente son un personaje Lo cual quiere decir que por 10 tickets conseguiremos 11 personajes, mientras que si vamos tirando single por single solo conseguiremos 10 Realmente no es una diferencia exageradamente alta, pero de igual manera obviamente es mejor tirar ese pedazo de multi Y sinceramente, como os mencionaba, esta semana no hay mucho que hacer novedoso como tal Sigue el evento de la collab, seguimos teniendo que tirar esos tickets que podemos ir consiguiendo diariamente con lo de la lotería De momento me estoy comiendo un pito enorme, no me estoy consiguiendo absolutamente nada Es bastante triste, pero bueno, es lo que hay Estoy consiguiendo prácticamente todos los días 50.000 de oro, 50.000 de oro, 20.000 de oro, 20.000 de oro Creo que he conseguido en todo el evento han sido 4 diamantes o algo por el estilo Bastante triste, pero insisto, es lo que hay No sé si se puede ver el historial de premios Ahí está, historial de premios Fijaos en esto, 20.000 de oro, 20.000 de oro, 50.000 de oro Un diamante, un diamante Mira, he conseguido 5 diamantes, 6 diamantes, 7 diamantes ¡Wow! Maravilloso Muy triste, la verdad Espero que pueda llegar a conseguir algo Y aquí tenemos el evento de lotería Recordad que cada día conseguiremos una participación a priori Y eso se traduce en que al final del evento podremos conseguir más premios Esperemos que consigamos alguno decentillo Yo con conseguir uno de 10, de verdad que os lo prometo Que voy más que contento Pero bueno, lo importante esta semana Ha entrado dos nuevos banners Han entrado dos nuevos banners En el cual vamos a probar suerte Vamos a probar suerte en uno Y vamos a probar suerte en otro Nuevo personaje, este Van Nunchakus Azul, que era el que faltaba De los personajes de Van Nunchakus Y sinceramente, ya sabéis que tengo el vicio De tener a todos los personajes que van saliendo No sé qué es lo que hace No tengo absolutamente ni idea Tendremos el HT en los próximos días, posiblemente Pero al fin y al cabo, me gustaría tenerlo No sé si lo conseguiré Sinceramente, únicamente le voy a tirar un único multi Pero bueno, tan blessed que estoy Tanta suerte que tengo Vamos a ver si conseguimos algo de suerte Y podemos sacarlo También tiraremos este multi en este vídeo de aquí Insisto, va a ser un vídeo bastante cortito Y por otro lado, también probaremos suerte En el banner de All7 Que es un banner muy, muy, muy interesante Sobre todo para las personas que no tengan a Escanor También hay ciertas cartas del banner de Coinshop Tenemos a la Merlin Tenemos a este Gouzer Tenemos al... Al este Tenemos al King Y tenemos a la Diane Bueno, y también al... Al Demon Meliodas No sé por qué han hecho esto Sinceramente, es... Algo de las cosas que... Podrían meter de vez en cuando Para ganar tiempo Y no tener tanto contenido tan rápido Pero lo han metido En medio de un evento de collab Y con otro banner Es decir, eh... Como que podrían utilizar este tipo de banners Para ralentizar un poquito el contenido Y realmente lo meten Con otro personaje Que acaba de salir Con lo cual no tiene muchísimo sentido Es un banner muy decente 7% de SSR Está bastante bien Por norma general Este tipo de banners Tienen un 3% de SSR Así que si queréis dupes De cualquiera de estas cartas O si queréis cualquiera de estas cartas Call Fountain Pues bueno Un par de multis Nunca vienen mal Yo simplemente quiero tirarle uno No sé qué es lo que voy a hacer Ya iremos viendo Dependiendo de cómo salga Pero principalmente Vamos a tirar el multi de tickets De los personajes de la collab Que si me sale Eren Me voy a chinar muchísimo Pero muchísimo O sea, no os hacéis No os hacéis la idea Me gustaría muchísimo dupes de Levi Muchísimo Sinceramente Lo más normal es que me coma un pito Eh... Pero bueno Es un multi gratis No me cuesta absolutamente nada Con lo cual Si sale algo Perfecto Y si no, pues mira Eh... Mala suerte Yo ya tengo todo lo que quería de la collab Obviamente si sacase al Al Levi 6 de 6 Sería más que feliz Creo que lo tengo 4 de 6 Podría ser algo bastante bonito Perdemos Así que Esquipeamos el multi Y ya estaría Recordad que tenemos Una oportunidad más De conseguir Un multi En los personajes de la collab Con lo del login Y con lo del Hawk Boss Posiblemente tengáis también Algún vídeo de Hawk Boss Ya veremos No creo que sea Excesivamente interesante Pero como os mencioné Vamos a tirar El multi de respeto al ban Todo el mundo coincide En que el ban No es una carta buena Que el ban No es una carta decente No tiréis a este banner Y encima volvemos A lo de siempre Que es un personaje Que no... Es que no vamos a utilizar Con unos rates Bastante bajos Vamos a ver si tenemos suerte Si sacamos algún SSR Si sacamos algún SSR De este banner Yo seré feliz Había una... Uy, no he visto Que personajes estaban Dentro del banner No he visto que personajes Estaban dentro del banner Bueno, de momento Un SSR Bastante contento Si es que entiendo Que os dé asco Lo entiendo Vamos a ver si tenemos dos Tenemos uno Segundo personaje Es un SSR Me gustaría que no hubiese Elisabeth Porque había un Hawk En el multi Uf Vamos a ver Lástima Lástima, gente Lástima, lástima, lástima Había un Hawk En el multi Es lo que hay De hecho No sé si tirar Porque quería tirar Un multi a cada banner Pero no sé si tirar Dos multis a este banner En lugar de un multi al otro A ver Es que este banner Es una mierda, eh Este banner Es increíblemente malo Vamos a tirar un multi aquí Por los loles Ya sabéis que me da igual Que darme a cero Que me da igual Lo que vaya a venir Que Derieri Bla, 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 bla Soy más fan de Tirar a los personajes Que me dé la gana, gente Y ya estaría Tampoco le doy muchas vueltas Ya lo sabéis Y me da a mí Que en este banner De 7% De SSR Me voy a comer un pito No pinta bien, eh Me respeta más El banner de ban Wow Nada, voy a tirar un par de multis Al banner de ban Y ya está Me quedo a cero otra vez Soy una basura De ser humano Soy una basura De ser humano Es lo que hay, gente Soy un calentado Vamos a ver si tenemos suerte Y si no tenemos suerte Pues mala suerte Ya está Ya está Y seguiremos farmeando Y seguiremos consiguiendo cositas Poquito a poquito Para de salir Hawk Por favor Me hace Ugu Va, por favor Un SSR más Elizabeth no Hay 3 Elizabeth dentro del banner Gente Hay 3 Elizabeth dentro del banner Dame un par de SSR Estaría bastante bien Y ya me libro De que si sale una Elizabeth verde Una Elizabeth azul Va, dámelo Dámelo Nadie va a tirar a este banner Solo tiro yo, tío Me lo merezco Me lo merezco Nadie tira a este banner Nadie, absolutamente nadie Oh, fake out Solo hay Va, va a ser una Elizabeth Es una Elizabeth 100% O sea, es totalmente imposible Que de 2 SRs Una sea Elizabeth Bueno, a ver Posible es, ¿no? Pero Ya sería buena suerte Va a ser una Elizabeth Como mi cabeza Una Elizabeth Como mi cabeza Creo que aquí sería El primer SR Que es el primer fake out Y directamente tenemos a Elaine Pues encima ni eso, tío Ni eso, gente Mira la Elizabeth Mala suerte Último multi Insisto Esto no debería estar pasando Para absolutamente nada De hecho aquí Muy posiblemente Me coma un pito Y ahí lo tenemos El multi vacío Es lo que hay Se ha intentado Los multis Iba a decir el multi De respeto Los multis De respeto Se me ha ido Un poquito a la mano Pero es lo que hay Gente Ya sabéis que yo Voy un poco A gustos A placer Sumoneo donde me apetece Sumoneo donde veo Que me gustan los personajes Y ya sabéis que tengo el vicio De intentar sacar A los máximos personajes Posibles Y no quedarme Con un espacio En blanco Aquí Que me molesta muchísimo Pero bueno Algún día sacaré a Esteban Que va a aparecer En muchos banners A partir de ahora No os preocupéis Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y ya sabéis que podéis Apoyar el contenido De Seven Delicings Con un pedazo de like No sé si esta semana Habrá contenido de blazing Porque no sé si lo he dicho Al principio del vídeo No hay absolutamente Nada nuevo Se acerca el aniversario Pero de igual manera No han puesto nada De verdad Absolutamente nada No sé si podré tirar Algún multi más No lo sé En caso de que pudiese Creo que no debería La verdad Pero bueno No lo sé De nuevo Creo que no hay Gran cosa Tenemos por aquí El Battle Event Tenemos este nuevo Battle Event Perfecto Vale Habrá que hacerlo Y no sé si había Un nuevo evento de desarrollo Sí El nuevo evento de desarrollo Dos colgantes SSR Ítems de demonio Que sinceramente Me vienen bastante bien Sobre todo los cuernos Estoy bastante canino De cuernos Y poquito más gente Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego Va a grabar Vale Ya ha grabado No a ver Ya está empezando a grabar Repite por favor ¿El qué? Que me insultes Me la tiras sobre la mierda Yo no insulto No, tú no Tú nunca Yo nunca Bueno, a ver Lo primero Os informo de lo que he hecho Yo no Yo he tirado No, eres un cagón Así que No Yo aquí He tirado Un multi Pero que no Que no se ve Se ve Se ve ¿Y por qué no lo estoy viendo? Porque eres tonto Yo aquí he tirado Un multi Sinceramente Debería tirar aquí Pero He tirado más aquí ¿Por qué? ¿Cuánto tiraste? Eh... Tres He tirado tres aquí Pero tres Si tiene un 20% Si Me ha salido Una Elizabeth Y una Elaine Ha sido maravilloso Que bien O sea, tiras Esas acciones En otro banner Dupes del Demon Melly Me vendrían Acojonantemente bien Si quieres dupe Demon Melly Si no usa el equipo Sí, lo estoy usando ahora Eres un noob No, no, no lo usas Lo estoy usando No lo uso Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Seguro que está grabando Seguro que está grabando Y luego pondrá en un En un textito en blanco ¿Veis? Esta gente es la que me obliga a tirar Gente, yo no quiero tirar Tira, tira Es que me vas a acabar de levantar Es que... Acabo de levantar Le saldrá el escanora ¡Cállate! Que me acabo de levantar Es que pea Es que pea Nooo Todos hemos esquipeado No está mal Merlín verde, tío ¿Hola? ¿Hola? Y piensa que es malo Porque no sabe el juego No hace nada Porque no entiendo ¡Que no me sale nada! ¡Ay! Compra otra vez ahora Me salió la dian Me salió la dian De la historia, tío Chúpame la polla, tío Compra, compra otra gaza Me he vuelto a quedar a cero ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Cómo ha sido posible esto? Porque eres vos Estamos poderiéris ¿A cuántas te has quedado tú, Mark? Mark ha tirado dos Yo tiré cinco Sí No Me quedé a dos Me quedé a dos ochenta Yo Compra, compra ¡Dos ochenta! ¡Que estoy a diecisiete! ¡Ay! Compra, ¿qué haces? ¿Pero que hay packs? Sí, pero que tú metes Sin pavos al mes A la semana, perdón Escúchame, escúchame Lo que llevo este mes Es vergonzoso O sea, vergonzoso Sencillamente vergonzoso Me da vergüenza Reconocer cosas, ¿eh? Compra, compra Hombre, le metes dinero A un juego muerto Como el Blades Y luego al Dome Tienes para tirar El multissing ¿Y qué? Oh, wow Eh, ya lo he tirado ¿Y qué te salió? Y me lo ha comido vacío Mira, esa es mi amiga O sea, la pregunta Es que hace cargando las diarias El buen expose Bueno, hasta luego Ha sido divertido Me he quedado dinero Me he quedado No me he quedado sin dinero Sin gemas Y sin nada Mi vida es una mierda Me he quedado dinero, tío José, coño, pesado No fumo, no bebo No fumo, no valgo para nada Hasta luego De verdad Vale Luego, escúchame Luego